de paso a grabar. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Flopacraft. Esperen que estoy tratando de poner esto invertido. Perfecto, así me gusta. Bueno gente, el tema, bienvenidos a un nuevo capitulín de Flopacraft. Estuve fuera un tiempo sin hacer directo, pero sí subiendo. Creo que subí algo al canal de YouTube, ya no me recuerdo. Después de esto vamos a hacer Isegecraft, así que espero lo disfruten mucho. Y hoy tenía planeado terminar de modar los cofres, de emparejar un poquito acá arriba y ponerme a hacer cosas entretenidas. Obviamente estoy acostumbrándome a editar un poco videos, cosa que ya llevaba años sin hacer, así que viene bien prepararlo. Estamos en el servidor, por cierto. Para quienes no conozcan el servidor... Para quienes no conozcan el servidor... Esperen que estoy escuchando... Me estoy escuchando doble, me estoy liendo. Ahí está. Vale, el tema. Para quienes no conozcan el servidor... Entré hoy solo, lo abrí y entré solo. Todavía hay gente que está aquí dentro. Yo me mudé de dimensión y cuando entra gente no puedo moverme demasiado, así que... Aprovecho que no están para poder hacer cositas. Este pico no. Me voy a tener que hacer un pico de hierro. Porque el mío lo perdí, lastimosamente. Yendo a la dimensión normal a buscar... A matar dragones. Voy a sacar cosas de aquí, básicamente para que se vea mejor el techo. Y creo que así va a quedar un poquito mejor y más abierto. Y por cierto, este señor de aquí está... Tengo miedo de que se me muera, ¿saben? Creo que es inmortal. De momento no tiene daño por caída, pero... Murió, ¿no? Ah, no, no, no. Sigue aquí. En algún momento va a morir, pero ese día no es hoy. También otra cosa. Estoy usando la pluma de viaje para poder llegar a la casa. No está bien porque no es algo para lo que cuente, pero ya saben que en esta dimensión se me complica mucho... El volver y el ir. Así que vamos a dejarlo así. Por cierto, con esto se puede hacer un pico. Ah, no. Jungle Mimex. Podría buscarle a hacerme una de estas espadas, ¿no? ¡Oh! Un bastón. Y un pico. Pero son cosas de... Ah, bueno. Son de los bichos de... Son de los bichos de... De desierto, ¿no? No sé por qué tengo tanta mierda aquí dentro, pero bueno. Ah, no. Si este es el cofre, ¿qué digo? Tonterías. Estoy buscando el cofre que dejé para las cosas de Lice and Fire. No sé si lo... Ah, aquí está. Este es, ¿no? De Azubar City. Ah, no. Pero este es para armadura, simplemente. Tendría que irme a un desierto a buscar esas cosas. Bueno. El tema. Tengo varias cosas que hacer el día de hoy. Si puedo, me voy a meter con el Ender I.O. Hay que hacerse unas cositas de piedra y tal. Así que me voy directamente a hacer lo que tengo que hacer, que es ir a buscar primero un poco de glowstone, porque saben que en esta dimensión no puedo dormir y necesito encarecidamente hacerlo. Así que, vámonos. Por cierto, me voy a llevar todo esto, porque voy a necesitar construir y voy a hacer un pelín de decoración aquí. Esto de paso ilumina. Por cierto, siempre llueve en esta dimensión. Bueno, siempre está tormentoso, así que... Y por cierto, lo que están escuchando de fondo es una selección de música de arcane. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Así, 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 porque no quiero perder estas cosas, pero me son importantes, así que creo que se completó, ¿no? Sí se completó. Vale, vámonos. Quería hacerme un... Quería hacerme un pico antes de salir. Voy a ver si puedo. Porque este se me va a romper en nada y ese firewood pickaxe lo quiero dejar preparado. Así que... Aquí... Voy a agarrarme dos de estos y tiranding. Vale, hacemos los palos. Me pido el hierro, macho. Voy a ver si tengo un pelín de hierro aquí. Pues no. Pero tengo oro, ¿no? Ni loco me hago un pico de oro, ¿sabes? Voy a dejarme... Bueno, esto lo tengo que eliminar, chicos. Por cierto, también. ¿Qué hace ahí? ¿Quiere venir, Snake? Esto lo tengo que tirar. Por cierto, tengo dos plantaciones de eso. Tengo que guardarme de... De las bien. Esperen que voy a... Voy a entrar al disco por si este muchacho quiere venir. Eh... Tumba. Tumba. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Después de todo, esto es un servidor, ¿sabes? Eh... Necesito... El hierro. ¿Qué está haciéndose aquí? Necesito el hierro. Vamos para arriba. Le muteé ese. ¿Cómo que muteé ese? Hola, Snake. ¿Todo bien? Viejo, Reca, T-Triple, Contra, Recocha, Hijo de su... Grandísimo. ¿Qué hace, Snake? ¿Me ayudó con el anterior? No. ¿Listo? Me lo haré todo. Primero voy a mirar si tengo todavía ese modpack. Si voy a eliminar todo eso. Ese modpack. Ah, lo eliminaste. Bueno, igual ya tenés todo popular. Ah, no, yo tenía ese Coro y todo Crash. Por cierto, yo ya sé qué modpack hacer para... Para... Para ustedes. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que yo ni quería jugar... Un... Un mod... De... Que tenía cosas súper raras y dimensiones? Tengo en ese mod, en un modpack que se llama los cinco grandes que están todos en... En la página del servidor. Así que los puedo meter. Y como son tan grandes todos esos mods... Podemos... Puedo jugarlo de tirada. No sé, voy a preguntar lo que podrá yo. ¿Juguemos contigo? ¿Qué voy a preguntarle yo? Si no me hablo con él, prácticamente. No sé, cómo queda con esta. No sé, ahí fuera. Toca preguntarle a Jesús si tiene tiempo. Si el Hortiva de Arkham le entra. No, a eso les tiene que andar de cojones. A ver, aunque sean grandes, son cinco mods, ¿sabes? Sería muy raro ya que no les... ¿Qué pasa con mi pantalla? No, no, no. Por cierto, ¿ya tiene salamago? ¿Qué más? Del Warframe. La maga. Tiene entrada del juego. Porque todavía no me ha llegado el descuento a mí, ¿sabes? No, igual eran tres días. Creo que te quedan... Creo que te quedan uno o dos. ¿Cuándo te pasé las neuróticas yo? Para reclamarlas. Creo que no he puesto ni a hacer las neuróticas. Eso es joda, ¿no? ¿Cómo lo captas de bien? ¡Guau! Impresionante. Te quiero, Andy. Ahora que lo pienso, nosotros hace cuánto que nos conocemos. Seis años. No, no, seis, siete. Uf, seis años que te conozco. Y sigues tan pendejo como somos. Habló la cerda. Hijo de perra. Hijo de perra. Con fotos desnudas a menores. ¿Desnudas? ¿Socando alemanes? Ah. ¿Cómo desnudas? Desnudas. Nomás le digo eso. ¿Y qué hice? ¿Está en bolas? Sí. ¿Y qué hice? No, ayer McKenzie le pasó mi número de teléfono a un tipo que creo que le gustaban los hombres. Y me desperté a la mañana con un... ¡Qué lindo que estás! Y yo dije... Uy, ¿síste quién es? Lo bloqueé... Lo traté de bloquear y después lo desbloqueé. Y dije... Disculpa, ¿quién eres? Y... McKenzie me pasó tu número. Ah. Qué bien, ¿no? Yo no le puedo dar el número de teléfono a nadie sin que se lo pase. Anden pasando. Para que sea seria. Seria es las bolas. No, pero me molestó mucho. Bueno, mucho no. Pero ese es el celular con el que trabajo, ¿sabes? Y los chicos del bar me hicieron hacer... Me hicieron meterme en una página de citas. Acá, ¿no? Para que... Dicen que para que encuentres con mujeres normales. Y yo les dije... Si son normales las chicas que yo conozco. Y me dijeron... No, no son normales. Y yo les digo, ¿por qué? Porque tú vas a bares a las 11... De 11 a 2 de la mañana a buscar mujeres. ¿Sí? Y me preguntaron... ¿A ti no te parece raro? Que haya mujeres solas. De 11 a 1... A 1 a 2 de la mañana solas en los bares. Y yo les digo... Ah, pues nunca lo había pensado así. Y la verdad nunca lo había pensado así. Ahí puede estar las fallas, ¿sabes? No, pero mujeres que mentalmente no están muy bien, ¿sabes? Puras pu... Bueno, esa es la conclusión que llegó también. Eh, ahí se va más aquí. Puras pu... Bueno, tranquilo. A ver, hay algunas que eran buena gente. Qué mal que se ve lo uno acá. Bueno... En Arizona no. Que yo tenga fetiches por los pies no significa que sea en Arizona. De los pies. No, yo estoy hablando de los pies. De los pies. Uy, una cabeza de zombie. ¿De qué modo es esto? Mira la cabeza de zombie, tú. ¿Qué? Ah, vale. La besita. ¿Y por qué anda borrando modpacks usted? Si se puede saber. Porque para qué tener todo. ¿No? ¿Afrutar con amiguitos, no? Si es el punto de todo esto. Hablando de... De puntos. Van a sacar el... El puño de hielo. Del LOL. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Nada, para que sepas. Como tú no juegas tanto LOL. Con L. A ver, usted juega más que yo LOL. Uy, uy, sí. Uy, uy. Cuando viene el Jesús y el Shunny, ¿qué hace? Decime que esto es desierto. Bueno. ¿Tú en dónde andas? Atento que tú un mojón de ser real, ¿no? Atento, ¿eh? Que capaz, ¿no? ¿En serio? No me digas. Quizás... A mí me están dando bastante bien hoy. Bueno, por el simple hecho de que no hay cuatro personas descubriendo mundos, ¿sabes? Buscando dragones. ¿Y esto? ¿Y esto? Mi carga. Yo, ven ahí. Te veo después. ¿Te saco? No me digas. ¿En serio? Sí. Sí, 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 sí. Me voy a bajar un poco la música por si las moscas tienen copyright. Sí. Eh, está bueno que la música de LOL no tenga... No tenga guppy. Pero no sé si la de Alcane lo tiene, así que... Por si las moscas hablo alto. Imposta la voz, Snyder, que se cree que eres hombre. ¿Qué? Eso es mierda. ¿Cómo fue tu día? Que te noto bastante más depresivo de lo normal. No hay cuatro boletas para Spongebob. ¿Eh? ¿Eh? Es que es... Desconectado. Como que no te está dejando hoy, ¿no? Bam, bam. Es hoy, es hoy. ¿Qué es hoy, coño? ¿Vas a sacar esa cosa? La nueva versión termina y ya está. Ah. ¿Qué versión? No sé. Yo, ni en pedo, me voy a meter en otro Minecraft. Hoy. ¿Qué cosas que hacer? Que por cierto, y... Camilo, Mackenzie, Marwur, ¿qué onda? Me volvieron a pedir de entrar aquí. Me la llevé. También tenía ganas de ir al Twilight. Empecer con eso. Poder. Poder era para el arco, ¿no? Eh... Sí. ¿Crees que me fijé por qué te está echando tanto? ¿O que te haga TP? No. Espera. Claro que no se lo creo. Ah, sí. Hace gusto... Ah, oiga. No sé. Hace mucho que te costaba tanto meterte, ¿no? Es que tengo prisa. La verdad... Este juego de mierda es mal optimizado, que nunca tendrá buenas optimizaciones. No lo digas tan fuerte, que lo vas a ofender en él. Pobrecito. Ajá. No se dice nada, pero de este juego venimos disfrutando desde hace cuantos. Bueno. En mi caso, disfrutando tú sufriendo. Uff, uy sí, uff, ¿cómo lo disfruto? Uff. A ver... Uh, mira, ¿entraste? ¿Lo hiceo eso? No me dice, no lo digas muy fuerte. Puta. Puta, tú. ¿Vale? Breaking, mending y highly durability. No tengo permiso por tu vehículo de la grandísima red de coche ¿Teotp? Si quieres y se le da la gana pues sí Me gustaría saber qué idioma es el de esta canción Creo que es francés Nunca probé de hacer un speedrun de minecraft ¿Cómo se sentirá? Aunque seguro a mí no me sale, me disperso demasiado Con estas errores de caca no creo No, caída libre Creo que no tendría que haberte hecho TP Por cierto, ¿qué tienes en tu casa? ¿Dejaste funcionando lo del Ender Eye o la última vez que te fuiste? Creo que por lo menos una vez más me habrán pedido que se los abra Hay una vagina acá abajo ¿Esto pega mucho? No Viste Eh, seis Siete Veis Uy, 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 uy Yo creo que me va a dar un lagazo en cualquier momento Ok, llego el Snape y voy a aparecer muerto En plan el Pungui 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 del Minecraft Llegó un momento que solo te veo entrar, ¿sabes? Yo ni te veo salir Regeneración 2 ¿Dónde estás abajo? ¿Bajaste a la otra planta? Si Hay un tocadiscos aquí Son muy buenas Las manzanas de este modo, ¿eh? Te quita el spawn Si, sería buena idea Buena comida, uff Si te va lagueado, yo diría que te saques el magneto, ¿sabes? Porque tienes una cantidad de porquería encima Vale, no se le dio, ¿no? No Qué susto, chaval ¿Qué pedo? ¿Te lagueaste? No Una mascota Enderman o por el estilo, ¿no? Esta es la... No ¿Tú tienes activado lo de iluminación dinámica? Mira ¿Qué? Vale Entonces vas a ver cuando me acerco Ah, no, iluminación dinámica, ¿no? Yo tengo visión nocturna ¿Qué? ¿Tú hiciste esto? No No No, ya no es el... Eh... Si, 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 si... ¡Oh! ¡Oh! Mira Cayó... Cayó piedra sin llover Estás diciendo... ¡Uff! Hay una coción de fuerza ahí adentro, si quieres Nah Sigamos, facho Facha, facha Ese tipo me dijo... Gomer... Hola Hola Me dijo que no pudo seguir porque lo mataron un montón de veces Mejor Uy Uy Eh... Fuerza manzanas Me gusta... Acabas de susurrar Voy a poner otra lista de reproducción ¿Cómo vamos de tiempo? Bien Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho este episodio Desear que sí, nos vemos en el siguiente... Un besazo, un saludo hasta la próxima vez en el iShow ¿Qué? 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 ¿Qué?